Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy vamos de nuevo con un mazo con Genkrin Gris, un mazo par, el que parece que es el mejor hasta ahora, que es este brujo par. ¿Por qué un brujo es tan interesante? Porque el brujo tiene el mejor poder de héroe base de todos, que es, bueno, se ve aquí simplemente, que es robar una carta, pese a que recibimos daño. El value de robar cartas se agradece una absoluta barbaridad. De hecho, en el Hearthstone original hubo muchas veces que la gente hasta pedía nerfeo al poder de héroe de brujo, ¿no? Al final, a largo plazo no fue necesario y hoy día está lejos de ser lo más importante del juego, ¿no? Y la idea es que tiene brujo sinergias de acumular muchas cartas en la mano, como típicamente se le llamaba handlock. Una de las cartas más míticas, Gigante Montes, ¿no? Un cristal menos por cada carta en la mano. Y la idea es que, como te cuesta el poder de héroe solo uno, desde turno uno ya haces poder de héroe. Y este mazo te habilita algo que en su momento estuvo rotísimo, que es, si vas segundo, en turno tres poder jugar gigante. Poder de héroe turno uno, poder de héroe turno dos, turno tres, gigante por tres cristales de mana. Brutalísimo eso. Igualmente, en su época también tenías, creo que el Draco Crepuscular. Aquí algo parecido, también muy interesante, Pacto del Callejón Oscuro. Es bastante fácil sacarlo, 8-8-9-9, ¿no? Y muchas versiones llevan el, bueno, las versiones llevan el endgame, fin del juego, que te lo resucitaría, lo cual está bastante bien. Esta versión es porque he estado experimentando un poquito, ¿no? Al llevar crescendo, digo, ¿por qué no el kit de fatiga? Si el kit de fatiga es muy bueno. Y la cuestión es que el kit de fatiga, doble diablío barítono, el director de orquesta, te invoca demonios. Y los demonios tienen totalmente antisinergia con esta carta, básicamente no te sirve porque te resucita un demonio pequeño. Entonces, o llevas el endgame o llevas el kit de demonio. Y en mi experiencia, pues, honestamente, no os quiero spoilear las partidas, ¿vale? Pero, pfff... Sensaciones muy parecidas como con el chamán. Es muy, es mucho más débil que un mazo meta normal y corriente, básicamente. Es demasiado débil. Sí que es verdad que esta lista ha llegado a top 100 de leyenda. O sea, concretamente 66, creo, de Asia. Lo que puede hacer es que, bueno, el server de Asia es el más freestyle de todos. Y justamente Zeddy llegó también a leyenda con este deck. Yo es que no quiero spoilear demasiado, pero agonicé. Yo sentía que mi mazo simplemente era mucho más débil que el del rival. O sea, el feedback no había mucho más. Gigante fundido por 22, carísimo. Te cuesta mucho poder bajarlo contra clases lentas y contra clases rápidas. O sea, te estás muriendo. No te sanas a tiempo. Así que, bueno, probé el Ciliax, este el Tocho, que no está mal, pero tampoco te Jesucristo. Y un poquito de Kid de Forjar, que también tiene su sentido, ese Ignis, porque sobre todo contra clases más lentas me costaba un poco. Y la conclusión es que no encuentro yo combinación de cartas lo suficientemente rota como para considerarlo un mazo decente. Quizás yo he tenido muy mala suerte en las partidas. Quizás mis rivales son muy buenos o que estoy jugando yo muy mal. No lo sé, quién sabe. Pero bueno, os dejo aquí la última lista que jugué. Igualmente en la descripción os daré la lista base. Si os apetece probarlo, jugar tal, adelante, ¿no? Al tener mucho de robar y tal, el dragón mancha solar está muy bien, encaja muy bien al ser par. Y con ese robo rápido tal, ese robo de vida, funciona bastante decente en este deck. Y la ubicación, claro, con los pepinos como el gigante y el pacto, pues tiene bastante sentido y es par. Así es que sin más, os dejo con las partidas. Vamos a ver que si va mejor con brujo par. Por lo pronto nada de esto me lo quedo. Gigante fundido de las mejores cartas del mazo, ¿cómo? Y comercial al dragón, bueno, en turno 3 se me queda más o menos bien. Esto tiene que ser interesante. Gigante fundido, quería decir. Gigante fundido de mano inicial, Toch. Curioso. De coste va a bajar con este rival. Eso sin duda. Cazador, skin básica no dorada. No creo que sea Cazador Highlander. Apecta a que va a ser el Cazador Hechizo Tokens, básicamente. El típico típico. Genkringris, qué tocho. Cómo me cae bien. El buen gen. Qué mítico. Que nunca lo llegué a tener dorado. En Europa, claro, aquí estoy en América. Pues supongo que meto esto. Aunque bueno, si acabo de coinear. Sí, igualmente lo metemos, ¿no? Smergale. Es gracioso porque el significado oculto en turno 3 seguramente no se lo active. Pero sí, tiene bastante sentido hacer esto, ¿no? Nunca lo llegué a tener dorado en mi cuenta principal. Y ahora, lo tengo distintivo. Las perras. Era la época en la que el gestón era muy caro. Lo de ugradear. No se podía ni siquiera ugradear. Tenías que gastarte los 3200 del tirón en hacértelo dorado. Y encima toman daros las cartas al salvaje pronto. O sea, muchas movidas. Puede ser el bufador, pero bueno. Jugamos. Y es el bufador. Punish máximo. Lo que hay. A ver, se muere con esto, ¿no? Pero evidentemente lo que va a entrar... Es que podía ser significado oculto, entonces. Y desde mi perspectiva no lo puedo saber lo que es. Obviamente ha robado muchos secretos. Así es que si lo lleva en el mazo era bastante probable que eso sucediera, pero... Y aquí, si lleva el anti-hechizos, pues es bastante factible que sea el que haya jugado. Pero ¿cuál es la sugerencia? ¿No hacer nada? Evidentemente no. Lo voy a jugar igualmente. Y si es el anti-hechizos, pues felicidades. En este caso, no es. Si no hubiese... Si hubiese sido la anti-hechizos, estoy seguro que más de uno en su casa estaría ahora mismo con una convicción profunda de... Feline, era profundamente evidente que era la anti-hechizos. ¿Cómo no jugaste en torno a eso? Y con la misma seguridad con la que yo he hecho el play en turno 2 de tradear. Y podía haber no sido el bufo. Ha sido el bufo. Y exactamente lo mismo con esto. Jugar a ser adivino. Y encima de todo, autoconvencerte de que tienes razón es lo peor que puedes hacer. Hay que jugar con la estadística. Y con lo que renta hacer. Ya está. Eso sí, comerciar aquí. Teniendo en cuenta que casi seguro que es significado oculto, eso sí que no renta. ¿Vale? Entonces yo animo a que penséis de forma objetiva. Obviamente cada uno al final hace lo que le da la gana. Faltaría más. Pero yo os animo a que... Aprendáis a jugar. Os enseño a jugar. La secretada padre. Aquí ya es bastante evidente que tiene lo otro. Podría hacer simplemente Pocic. Y probablemente esté bien. Tiro. ¿Puede ser congelante? Supongo que podría serlo. No me lea, ¿no? Y tengo muchas cartas. Vamos a no activar todo ahí el significado oculto. Que además a lo mejor tenía el sujeto 9 y le renta a jugarlo. Pocic. Pa, 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 pa. Présumo turno, capaz que me renta a hacer ubicación. Fíjate lo que te digo. La antihechizo la veo más probable que nunca. Quizá deba de hacer esto. Madre mía, cien mil millones de secretos A ver, él no me está pegando Entonces No sé cómo hacerlo para Progresar yo en mesa Sin activarle toda la secretada Padre Porque activarle los secretos no me beneficia Le beneficia a él Pero evidentemente en algún punto tengo que lidiar con ello Pero ahora mismo no tiene pinta de que me rente a hacer Nada O sea Ubicación poder de héroe No sé Arrampa altavoces No tiene pinta tampoco No sé, es que veo muy fácil que sea congelante Que sea significado oculto La antihechizos O sea, todo básicamente Lo bueno es que puedo tirar esto, seguramente lo haga Ubicación no viene mal Para quitarme congelante Prefiero que se active congelante en esto que en esto Progreso Que tiene importancia Crescendo es curioso también Pero no creo que sea lo que me interese ahora Voy a hacer esto sin más Y... me va a esperar Ni siquiera lo voy a hacer ahora Sé que se queda el 4-4 Que luego puede pegar a donde yo quiera Pero bueno Ahora mismo si tarjetea minion Y que sea este Lo prefiero a que sea el otro Y que el otro con embestir sea el que gaste la ubicación Lo único malo es el turno de cooldown Pero bueno Lo acepto Vale Todo eso se muere con esto Esto puede aumentar a 12 No lo tengo claro A 11 Puede aumentar a 11 esto Mira tiene sinergia con popgar y todo De hecho popgar ahora mismo es Interesante Que no claramente bueno Pero si interesante La congelante aquí me parece bien No lo quiero el minion en mi mano Que se muera Ahí ya está Bufador, vale Esto con esto funciona La anti-hechizo os hemos dicho que es casi seguro ¿No? Esto es que no sé si me renta hacerlo o no Es que pierdo el... No se me termina de quedar del todo bien Puedo hacer esto sin más No está del todo mal Bla, 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 bla Tierras inhóspitas Y tengo ya 9 cartas Puedo quitarme la de hechizo O hacer doble comercial ¿Tenía que haber empezado por este? No, da igual Tacatán Para, para, pa, pa Para, para Aquí con calma Que no se nos vaya de las manos la partida Y sí Quiero hacer crescendo popgar En cuanto pueda Segunda congelante tal vez ¿Cuál es el otro? ¿El bufador número 2? Puede ser, sí Vale, eso está muy bien ahora mismo Bufo Vale, se acepta Y ya estaría, ¿no? No creo que me rente seguir haciendo nada más Porque le activo dos secretos Si juego cualquier otra cosa Para, para, pa Eh, significado oculto Trampa de hielo Y Supongo que rata Lleva ese Ciliax El rival Qué tocho Está tan roto el Ciliax Que lo lleva hasta ese tipo de deck ¿Sabes? Vale, a ver Podemos mandar los 3 turnos a la jaula No está mal Es hacer gen Supongo Pues venga También puedo empezar por aquí Ubicación número 2 Esta maldición se ha convertido en nuestra mejora Esta maldición se ha convertido en nuestra mejor banda Y nada, pues aquí Que se alargue la partida Yo teniendo los pepinos En teoría es mejor para mí, ¿no? Si llega un momento en el que va full face Pues el gigante lo podré bajar Siempre voy a tener un turno de comeback brutal con esto de vida Simplemente es que siga siendo eficiente para mí Y nada, el arbolito entero Pues tendrá segunda congelante Casi seguro El de robar probablemente es el que menos le interesa ahora mismo ¿Tradeará? No Tradear Ja Tira-ra-ra-ti-tira-to-ra-tori Ta-ta-ti-ro-tora-ta-tira-ri-to-tira-ram Esto me da... Me descuenta esto bastante A uno Vale Entonces Puedo hacer esto para la... Anti-hechizos El problema es... El... La rata Pero la rata Supongo que me la puedo quitar igual Ta-ta-ra-ta-la-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tem Popgar lo tengo a hacer si no me quiera morir, sí. ¿No tiene rata en serio todo este tiempo? Estoy alucinando ahora mismo. ¿No tenía rata en todo este tiempo? Congelante, vale. ¿No voy a testear la congelante? No importa mucho. Está bien. Vale, ni he jugado esto. No lo he visto necesario ni útil. Es curioso que este se ha convertido en mi coste más alto para esto. Madre mía, cuánta cantidad de play. De cosas. No tenía rata en todo este tiempo. Mira, ahora con esto y esto sí que limpio. Vale, ya no. Y le sale el veneno, que me molesta bastante. Que bueno, tengo esto y tengo el... Esto probablemente sea mejor por el tema de... Ah, pero es que el Cilias va a despertar a la vuelta. Sanarse sería deseable. Y no le voy a matar en dos turnos. Que sería lo suyo también. Es que si lo mato, tengo que matarlo entero. Eso está muy bien. El significado oculto lo que le queda. Me sale a poquito, pero bueno, me conviene ahora mismo. El significado oculto va a saltar ya al final. Pero la ubicación me la dejo para el Ciliax. Que es incluso más molesto de lo que era eso. Tenemos un Town 99. El problema es que con el envestir me lo baja. ¿Me podrá bajar 13? Dos de ataque solo. Está bien, supongo. Para, para, para. Yo no tengo Cecilias. Por cierto, el Conectedex podría llevarlo. Pero supongo que ya tiene suficientes pepinos. Y quiere aguantar más en early, ¿no? Tenemos demasiadas estadísticas como para que el sujeto 9 ahora mismo sea demasiado problemático. Creo. Por cierto, pedazo de demonio para esto. Bastante bueno. El máximo de stats. Estad con este deck. Es verdad que tiene Renacer. Puede volver a pegar con envestir. Madre mía. Pues tendría que haber hecho esto al otro, ¿no? Porque claro, esto tiene envestir. No me había acordado del envestir. Está tan roto que ni me acordaba. De todo lo que hace. O hasta me ha sorprendido, podríamos decir. Más bananica. Supongo que va full face. No creo que me baje, ¿no? La cuestión es si le bajo yo a él. Tareta, tarita. Tiro, ta. Torita, tori. Sí, sí que me baja. Bueno, pues... No sé. Honestamente, no sé qué pensar. No creo que haya estado especialmente mal jugado. O sea... Le he hecho mal la culpa al mazo. Brujopar. Gen, gáname un game, por dios. Vale, un guerrero. A ver si los pepinos funcionan. Gigante Montez tiene que estar muy bien. Más contra guerrero. A ver qué me dicen de Mulligan. Efectivamente. Séptima carta de mano inicial. No se la queda tanto la gente contra guerrero. Porque no te lo quedaría. Skin basicano dorada. Procedo a perder. Claro, este tipo de cartas es muy buena, por ejemplo, para denegarte unos claves como Camorra. Esto está brutal para con esto. Comerciaré uno, ¿no? Ah, es verdad. Este mazo era el de turno 3 Gigante Montez. Ya ves, no me acordaba qué tocho. Qué tocho me parece. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Increíble. Turno 3 Gigante Montez. Y eso en su época era increíble. Pues ahora mismo también tiene bastante buena pinta. Que bueno, me hace llamar bravante y me lo baja, ¿no? Ha forjado dos cartas. Así es que seguramente tenga llamar bravante disponible. Doble llamar bravante. Y ni puedo hacer ubicación próximamente. ¿Se te da ubicación mejor? En Filo Tormenta me lo bajaría. Ah, embate. Entonces doble esterilizar, tal vez. Porque gastarse una placa ya... Sí, además, si tiene placa pesada es que... Es el otro socio. Es porque es Odín. Si tiene segundo embate o Filo Tormenta me lo baja. Rifts. ¿Cómo? Qué raro se me hace. El track está bien. No sé si lo ha hecho porque estaba en verde. Pero el track está bien precisamente porque ahora esto es más débil, ¿no? Vale, esto estará bien. No sé si comerciar esto. No lo veo mal. Pero el play es esto seguro siempre. Supongo que esto ahora mismo no tiene pinta de que vaya a ser muy importante. Así es que... Buscamos más gigantes, ¿no? Y ya por fin los bichacos parece que están haciendo un buen trabajo. Tenemos esto y esto próximamente. Es que la versión de Odín con Rift es la versión viejuna, viejuna. No sé si es de los mazos de Returning Players. No lo tengo claro. Tengo mis dudas. Ahí estaban las llamas, sí. ¿Y por qué no lo hizo el turno anterior? Ok, no sé. Pues me lo está explicando. A ver, veamos. Esto sería mejor cuando esté todo disponible. Pero ¿qué hago si no? Pogar esto lo veo un poco meh. Poripa, poripa. Poripa, poripa. Sí, creo que vamos a esperar. Quiero combar. Las neofitas no sé hasta qué punto impactará, pero bueno. Sé que me puedo hacer un trate más o menos gratis. ¡Hala! Vale, ok. Vale. El área supongo que no está mal. Sobre todo si el que voy a perder es este. No me interesa para nada este. Así es que para adentro. El orden lo hago a propósito así porque quiero evitar perder cartas más valiosas. Y voy a tirar ya. Quiero que el 9-9 pueda pegar a la cabeza. Pisa que pueda hacer Filotormenta. Pero bueno, tenía varias veces buenos objetivos de Filotormenta antes. Y ahora aquí ya va a ser poder de oro en casi todos los turnos, básicamente. Qué pera no poder hacer el Serif, tío. Me encantaría. Aunque él el turno de Odina ahora mismo no le renta. Y sí, ese Tyrian, ese Taelan creo que estaba en la versión de Returning Players. Eso es robar. Justo con Geoda puedo bajarlo. Esto no me hace daño suficiente. Supongo que robar está bien siempre. Comercio. No sé, supongo. Voy a hacer Popgar, esto y doble barril. O un barril y este. Sé. Esto quiero que vaya cabeza. Eso lo tengo bien claro. Sé que me alejo del Gigante, pero bueno. No sé si hacer esto. Es que luego me va a costar 3. Entonces supongo que sí que lo hago. Pong. Pong. 22 en área. Tocho, ¿no? ¡No! Puedo hacer el robar. Aunque es mejor limpiar, ¿no? Sí. Y le sale bien. Supongo que empiezo robando. Esto me molería que fuera cabeza. Pero no lo voy a tener disponible ahora. Puedo hacer esto y esto y comerciar. O puedo hacer esto directamente. No hay que hacer esto, ¿verdad? Es demasiado bueno hacer esto ahora. Qué curioso, dragón mancha solar. Y encaja bien, claro. Tiene bastante sentido. Vale, el dragón seguramente se muera. Y ahí tenemos el área de nuevo. Me estoy quedando sin folla, gente. Es increíble esto. Ahí tenía que haber robado primero. Lo he hecho mal. Supongo que juego esto por puras estadísticas. Me sigue limpiando continuamente. La llama de Kitan nunca morirá. Pa, 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 pa. ¿Tienes en una talla más grande? Forja de voluntades, ok. Gigante está bastante bien. Gigante más esto. Vamos a salir, ¿verdad? Vamos a salir. Es probable que haya pillado coste 5. Coste 10. Me estoy quedando sin folla. El mazo de limpieza continua ha podido lidiar con los primeros gigantes. Aquí es donde, precisamente, yo cuando lo primero que pensé al ver la lista es en plan de ¿Y por qué no llevas todo el kit de Diablillos fatiga, no? El Diablillos 2 de maná, el director de 4. Y, evidentemente, confío más en quien ha jugado más partidas. Y, precisamente, ha llegado a rango alto de leyenda con esta versión. En lugar de cuestionar sistemáticamente. Pero, claro, ahora mismo en este enfrentamiento que, precisamente, un guerrero control me cuadra más. En plan de, evidentemente, sí que estaría mejor, ¿no? Le estamos haciendo que no pueda jugar el Odín. Eso está muy bien, por supuesto, pero... Podré seguir así. El gigante no lo puedo jugar. Arrample altavoces, pacto... No está mal, el próximo turno podría jugar el Serif. Así es que supongo que lo tiro ya a esto. Aparte, las cartas de robo de vida ahora mismo, si quiero jugar tarde o temprano al gigante, tampoco es lo suyo. Eso sí, creo que ya le acabo de dar mucho margen para... Quizá tendría que haber jugado esto, ¿eh? Para que juegue el arma, pero no, juega el Odín directamente. Le podemos meter en la cárcel. Y dejar jugado esto. Sí, ¿no? Suena bien. Esto con la ubicación está increíble. No voy a jugar en torno a ningún área. Si lo tiene, pues felicidades, yo que sé. Es que no siento que pueda ganar si juego más safe. En cuanto me despiste, me mata con la armadura. Podría haberme sanado con este un poquito, o haberlo dejado en mesa sin mes. Pero entonces está un poco bajo esto. Esto aumenta el coste. No lo veo claro. El área de Sein, ¿no? Todavía no lo había jugado y sí que lo lleva así. Me da el Dragon Marcha Solar. El robo. Que probablemente esté bien. Y lo quiera jugar. El Ciliax mola bastante por el robo de vida. Quizá lo prefiero. Hacer así. Es posible. Pero evidentemente me veo muerto. Y mira que estoy en América, en donde yo tengo menos celo. Estoy contra una persona que es skin básica no dorada, dorso básico. O sea, probablemente no sea el mejor jugando. A lo mejor es que cuenta secundaria en otro server. Esto por poder puede ser. Sí que es verdad que está jugando prácticamente perfecto. La verdad. No está jugando... No está haciendo ningún play clásico de persona inexperta. A lo mejor es que Guerrero Dine es bastante intuitivo de jugar. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí que este tío es bueno jugando. Entonces, pues bueno. Pese a que esfuerzo jugar en un elo peor. Da igual. Los mazos meta te revientan. Y fíjate. Impar. Si fuese impar no llevaría Ignis. Que no le ha servido. Pero no llevaría Estelirizar. Que le ha servido bastante. No llevaría la Filotormenta. El bloquear con escudo. El azote. Así es que bueno. Ni siquiera Guerrero Dine. Va. Volvemos a casa. Bueno, contra Guerrero diría que está bien quedarse Geoda. Y efectivamente me respalda la estadística. Puzzix también está muy bien. Lógico. Y vamos con el P2W. Venga. Gen Cris Gris que carrile. Eso sí. Temano inicial Gen jamás lo quiere. Firmaría todas las partidas Gen en última carta del mazo. Pero bueno. Hemos tornado nuestra maldición en ventaja. Forja. Igualmente haré esto en el 4, ¿no? Y no hay manera de que salga a un Guerrero con Baku. No hay nadie. La gente no es soñadora. La gente es Traejar. Esto por mucho que trae favorable lo quiero por el efecto. Y el efecto ahora me da bastante igual. Aparte más probabilidad de pillar al gigante, ¿no? Antes que no hacer nada diría que es mejor jugar esto. Quizá me conviene porque le corto un turno de moneda o lo que sea. O turno de regalo de garros. Pues nada. Me parece Highlander. Juega robótico. Ubicación no es horrible. Aunque tampoco es que sea súper entusiasmante. Podría tradear sin más. Vamos a hacerlo. Lo veo bastante eficiente tradear. Aunque ir cabeza también me gustaba mucho. Pero bueno. Pipo, pipo. Haber seteado ubicación no lo veo horrible. Pero... Bueno, sale al menos un bicho de Pocic. El Sheriff. Que está activo. Pero jugarlo ahora sin más no me llama. Aquí es que creo que voy a jugar gen. Porque seguir tapeando no me aporta gran cosa. Y me ayuda más o menos a seguir presionando. 40 pavos. Me he gastado los 40 pavos y me va a ganar. Si él es un poco pleb. Que odia el concepto. Que llora mucho porque Hearthstone paid to win. Tiene que estar ahora mismo muy satisfecho. Que sí, tío. Que está ganando con el mismo mazo de toda la expansión. Desde que existe... Verán, que sí, que sí. Muy original. A ver... Vale, eso está muy bien. Pero... Ahora mismo... Quizá debería esperarme un turno. Voy a nacer estos dos. Esto con reno me lo revienta. Esto lo voy a querer hacer siempre seguro. Entonces ya para terminar de curvar... Esto está bien, pero si no lo activo y me lo quita con reno... Ya me dirás tú. Hombre, puedo hacer esto y esto... Pero la ubicación se me puede quedar un poco... Muerta. No sé. Quizá no está tan mal el Serif ya, eh. Supongo no está mal. Es que tiene de más en vestir, tío. De pensarlo ya me estoy arrepintiendo. Porque tiene en vestir. Pero bueno, ya está. Es por intentar presionar... Y no regalar tantos turnos. Siento que juego un juego más débil. Mazo de 2018... Versus... Mazo de 2024. Y el Cili ha roto. Adiós a mi pepino. El Cili ha roto... Que... Ahora mismo... Me destruye por completo. De tal manera es que ni va ganando la partida. O sea... Tampoco es una grave pérdida. Gigante está muy bien. Simplemente tengo que dejar todos mis minions... Para una sola carta, pero... Bueno. Perfección. Trepidante. Ahora me hace Dr. Boon. Y GG. Wellplayed. Por favor, maten. Duerman al Ciliass ese. Como titulé uno de mis vídeos. Se permite un Brand Tempo. Con un gigante en mesa. Fíjate si tiene ventaja. ¿Esto se despierta ya? Sí. Podría jugar esto que me proteja de eso. Tal vez. Este con robo rápido mola. Vamos a hacer esto y ya vamos decidiendo, ¿no? Es que además están los gigantes aquí pidiendo la hora, ¿eh? Los gigantes pidiendo la hora mola también. ¿Y si hago ubicación sin más de un gigante? Mamia gigante por ocho. O sea, esto es demasiado honesto, gente. Esto es demasiado honesto. Bueno, si hago estos dos y esto cabeza y ya está. Y sí, el letargo a esto no ha sido demasiado bueno. Pero es que no le estoy pegando nada. ¡Qué débil que es este deck! ¡Dios mío! Esto funciona muy bien a la vuelta. No, pues es que... Ah, no. Que el gigante, bueno, da igual por esto. Sí. Voy a seguir tirando ubicación teniendo en cuenta que puede que tenga reno próximamente. Suena bien. No me sorprendo. Bastante duro, por cierto Que pase esto No lo voy a jugar ya No lo voy a jugar ya Bueno Ha jugado Bran y Reno Yo, pues, bueno Tengo la misma vida que él 50.000 millones de cartas Por turno Nada extraño aquí ¡Ey, gigante! No sé cómo hacer esto Esto y esto tiene sinergia Sí Sí hago esto 3 4, 5, 6, 7 Ahora puedo hacer esto Es que lo suyo sería hacer este Pero tampoco quiero que mis minions Se vayan a la mierda enseguida Esto me lo quiero dejar para el final Y supongo que esto va a tener sinergia Siempre vamos a hacer los áreas Que nunca van a tener tanta sinergia Me quedo con El mana Un poquito tal Pero bueno Que bajen los gigantes Hasta lo temprano Bran Sale de la cárcel Como me han salido varios guerreros y tal Voy a probar a meter todo el kit de fatiga A lo mejor esta versión está hecha más para high elo Con todos los anti-hechizos Las cartas de anti-hechizo ahora mismo no siento que me aporten nada Me ayuda a ganar mana Endgame Si me muero a 13 de vida Pues My bad Pero evidentemente no voy a dejar de hacer mi play más fuerte Por eso Hombre Zobrun Pues me ha robado las TNT enseguida Porque no tengo apenas cartas en el mazo Llegamos poco Y llegó el Zobrun para rematarme Canario Tiri 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 Y por supuesto TNT de buenas primeras Me roba dos Pierdo toda la mesa Ah no Me creía que eran dos Vale Me gustaría pegarle a la cabeza Pero no sé si voy a poder Esto está bien Tengo que pegar la cabeza si aspiro a ganar Para empezar Sí Es un buen comienzo de concepto Ahora Popgar termina de limpiar todo Pero no podría hacer este Que bueno comerciando cosas Quiero hacer esto Y luego el gigante Y luego el gigante también me gustaría Pero es que el poder de héroe es peligrosísimo Todo es peligrosísimo Esto baja a 5 Es que quiero jugar full yolo No veo otra forma de ganar Que no sea así O sea si pierdo Que pierda Creo que si no juego así Nunca voy a ganar Tengo 5 bombas en el deck O sea yo ahora tirar Ponerme a hacer cualquier otra cosa Le tengo que matar ya Si no me quedo sin cartas en el deck Jugar un poquito A que no vayan entrando las bombas pronto Y ya está El gigante cuesta 22 Siempre Entonces la soldadura con el gigante Siempre Siempre 22 daños Es como fanoten Siempre 30 Que bueno Por poder podría llevar Fanoten Locken en este deck Visto lo visto Pero es que claro Es que es porque también Me estoy enfrentando todo el rato A A guerreros ¿No? He quemado la peor La mejor carta de mi mano Eso ya no es tan importante Y todo lo que me queda en el deck Son TNTs Que haría que me fatigue Que me quedes ya sin cartas reales En el mazo No voy a tener minions Con lo que no voy a poder ya ganarle No sé si tengo misión de poder de héroe Lo hago Me rindo Y... Voy a empezar a cambiar cartas Y hacer mi propia versión A ver si aunque sea peor el mazo en general Al ser más codicioso Y viendo que me han salido varios guerreros A lo mejor gano así Vale Vamos a ver si va mejor mi versión Forja pacto Y otro brujo en frente No sé si quedarme el pacto o Sveid A ver Va a ser un 9-9 seguramente ¿No? Lo único que creo que es mejor Buscar el diablillo de fatiga O el gigante de montes Porque lo saco en turno 2-3 Esas dos cartas Así es que vamos a eso Salió el diablillo Bien Y al gigante también Puedo elegir incluso Esto responde bien al 5-6 Y el... ¡Mirror match! Por fin voy a ver a un brujo par ganar Solo que yo soy muy codicioso Soy la versión codiciosa Probablemente es la versión Que estaba jugando yo antes Lo que tiene el net decking Entonces en principio guay ¿No? Igualmente creo que es Entonces gigante siempre De hecho en el mirror de brujo par histórico Ser segundo era mejor Poder hacer esto Y efectivamente hace dragón El orden lo está mal hecho Por cierto Por su parte me refiero Y ahora podremos hacer Gigante de mar Gigante full Montes Copón Sí En la versión Bueno esta la he llevado a la otra versión Quizá no lo es Pero seguramente sí Hola Saludos Tengo la ubicación GG Fui segundo en el match En el que hay que ser segundo Anda Pues eso me hace bastante daño Ahora mismo A no ser No No hay nada Puedo hacer esto Ubicación para simplemente Mantener el ritmo ¿No? Sí Justo la respuesta perfecta ¿Cómo no lo iba a tener Mi rival La respuesta perfecta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ganar por una vez? No amigo Aquí no gastamos de eso A lo mejor le estoy ayudando A que saque al gigante de montes Fundido Copón ¿Por qué pone Nets fatigue damage? Ah es verdad Porque llevo las cartas de fatiga Pero está mal O sea no he jugado ninguna Carta de fatiga De todos modos Está bien Wow Mira lo que ha hecho No tenía nada mejor que hacer Supongo Y esto Es para hacer Pothic ¿No? Pothic o doble diablillo Las dos están bien Teniendo en cuenta Que tengo crescendo esto La verdad es que me gusta mucho Haber metido esto Sí No lo sé Las dos son igualmente aceptables Fanautem Bueno Ya hemos perdido Highroll No lo tengo claro Esto suena muy molesto Venga Y más inflexible de mana Esto y esto limpia Es que Las tres cartas Son de par Son de coste par Esto originalmente era tres Y el director era cinco Pero lo embufaron Y ahora son todas par Me encaja bastante Y además he perdido Varias partidas Por falta de codicia O sea Más claro imposible Tenemos ubicación de nuevo Aunque quizá Hago el área directamente El área directamente Pierdo el Pothic Pero gano los 2-3-3 No hago cuatro a cabeza El área directamente Me permite también Hacer diablillo varito No Para hacer esto Tengo que hacer poder de héroe Pero quizá El área es incluso mejor Más adelante Eso es cierto también El velo Mengua Tres Insuficiente daño ¿Cuánto es? No, no Esto no escala con esto Calla Tres Cuatro Cinco Seis Siete Es que ni le bajo esto De buena De forma eficiente Igualmente Esto tiene pinta De que está bien Sí, ¿no? Ahora tengo doble soldadura Me motiva más a No No voy a cambiar De plan a mitad Esto está bien Mucho silencio Ya tenemos Disponible Al serif Distintivo Importante Con el cartel De se busca De elise Mola ese detalle Bastante Puedo hacer serif Y un diablillo Ya El diablillo Te ayuda Además La carta de fatiga Te ayudaría No, un gigante Montes Fundido Copón Pero si hay gente Gigante fundido En esta versión Te cuesta mucho Bajarlo Barato Y ya no tiene Si tenía el área No, gastó doble área No sé Si aquí Sirface O no Esto tiene buena pinta A la cárcel Y puedo ir a saco El problema es el área Suyo Claro Es posible que él haga área Así es que vamos a jugar Más lento Con esto Otra carta de fatiga Popguard Doble crescendo Son cosas Y aquí si hace gigante Fundido Igualmente tenemos esto Y vamos a testear ya Si efectivamente Mete 30 O mete lo que pone De mana actualmente Fanoten Que estoy casi seguro Que mete 30 Vale Está bien Ahora mismo Está muerto Mi rival Tenemos que ganar una Y el mirror Es decir Me ha costado ganar una Y tiene que ser un mirror ¿Sabes? Efectivamente Lo llevas Doble gigante fundido Pero está muerto ¿Pero C murió? Que en realidad Las cartas estas extra Que llevo yo distintas No me han aportado nada He ganado una Con mi versión Claramente Porque los cambios Son los buenos Vale Paladín con eso No tengo ni idea De que esperar ¿Y si coine a los dos Diablillos? Creo que sí Sé que pierdo esto Pero bueno Esto meterá 3 Así es que Tiene sentido Justamente los diablillos Me dan cierto Extra de early ¿Qué vamos son? Las neófitas O los diablillos Pues no sé amigo A mí ahora mismo El diablillo Me suena muy bien Es robots Wow ¿Hago esto O cómo? Pues ahora estoy preocupado No sé que esperar Sinceramente Supongo que esto Para matarle eso ya Que no vaya bufando Porque puede seguir Magnetizando ¿No? Madre mía Palas robots Y me sale bien Le sale bien Sale bien contra mí Quiero decir Y a lo mejor me revienta En fin La actuación principal Yo Pues justamente Contra palas robots El tema de gigante Montesa habría estado muy bien Pero bueno Este bicho tampoco está nada mal Fácilmente me lo ignora Porque hace el arma de bufar Le meto de ubicación Ahora Me pongo por delante En mesa No está mal Vale Esto va a meter mucho Que está bastante bien eso Para toda la gente Que por qué ETC No ETC En este deck La cuestión es Para qué quieren meter ETC Es decir Qué carta quitarías Para meter ETC Si claramente es mejor Y qué cartas Metes dentro de ETC Para mí ahora mismo Sargeras Pues no me parece Gran cosa Los renos te lo countean Cuesta bajarlo Perder tiempo En bajar ETC Es malo Y Por esto Vosotros podéis jugar Lo que queráis Pero Creo que es más La típica fijación De buscarle el fallo Antes que realmente Sea Una reflexión profunda Por decirlo de alguna manera Vale Vamos a comerciar esto Pero esto está Muy bien Y fíjate Gracias a todo el escalado Y esto El próximo turno Con Fanoten Pues podría ser muy bueno Si no Igualmente hay muchísimos bichos Con una buena cantidad De estadísticas Tocha Que puedas llevar una carta No significa que sea buena O sea Hoy día cuántos mazos De los tier Uno lleva en ETC Muy poco Realmente Palahambuf No lo lleva ETC Los cazadores Tampoco llevan ETC Madre mía tío Me va a ganar este cazador Este paladín Quiero decir Precisamente Fanoten Tiene pinta de que Es mi mejor opción Sí Ahora mismo Porque ya me dirás tú Cómo lidio con esto Dame Fanoten Por Dios Pues no salió Esto es increíble Pero ni siquiera Lo puedo jugar este turno Puedo piquearlo igualmente Para aspirar a que Vaya a llegar a turno 6 En turno 6 En turno 8 Gano Eso está claro Y juego versión codiciosa Y lo guerrero Desaparecieron Ahora salen lo agro En serio puede bajarlo Pues nada chicos Ges ges Ah no Me quedo a uno de vida Equip D Pero necesito un taunt O algo Esto no es taunt No he pillado el otro Fíjate que el gigante Me lo quedé Y al final no lo podía jugar Y a lo mejor Habría sido lo suyo Por poder puedo pillar Algo lo suficientemente relevante No necesito un taunt Si o si El serif ni me sirve No estoy muerto siempre Entonces Si necesariamente Estoy muerto siempre Para que no lo vea claro Hago así Hago así Y da igual lo que robe Que me voy a morir siempre Porque con el arma Me daba letal Esto no saca nada Ah Ah Ahora entiendo en parte Por qué no lleva Los diablillos Con esta versión Ah Pues a lo mejor Hay que cortar esto Fíjate lo que te digo A lo mejor esta es la carta Que hay que cortar O no Juegas con todo Igualmente Porque Eres optimista Puede ser también Pero si Probablemente sería cortar Fin del juego Si llevo el kit de diablillo Que honestamente No se si es mejor Entonces o no Claro Uff Prescindir de eso Es demasiado Probablemente no rente Entonces el kit de fatiga Ahora lo veo Claro Vale Vamos a ver Contra decay Si va mejor Tenemos lo que Diría que me lo quedo Aunque en esta versión Pues no te creas Porque en esta versión No es tan consistente Que saca fanoten Y se va a quedar muerto En la mano muchas veces Y aquí vamos con el tema De exactamente El tema de handlock De hecho fíjate Tenemos esto en esto A ver qué tal va Nuestra maldición Enventaja Vale Es rainbow Probablemente Bueno no sé Podría ser todavía A priori casi cualquier cosa Minitas Verdad Ni llevo profanar En este deck Ni llevamos profanar Siquiera Profanar Es verdad Que solo sería bueno Aquí De todos los enfrentamientos Que he jugado Probablemente Tiene el spell De 10 de maná El crescendo La versión Que se ha popularizado Prefieres llevar El crescendo A lo otro Esto Con tanto último aliento No lo veo claro Pero no tengo Nada mejor que hacer ¿No? Paima Si fauces No ha pegado Juega en torno Al gigante fundido Esto no está mal Esto no sé Si es mejor Esto es Un 8-8 Que tradé ahí bien Esto está más dividido Supongo que es mejor Esto sí Y mi rival Tiene Paima En curva Yendo primero Y yo no teniendo Respuesta proactiva Para poder matarlo ¿Cómo no iba a tener Mi rival En el escenario Perfecto? Si no Gelia Evidentemente Mira este Mira este sí que lleva ETC Papiros Supongo que hago esto Que tiene pinta De estar bastante bien Pero otro 5 de vida Máximo A un DK Rainbow Tanta vida máxima Voy a poder ganar La Evalu No lo creo Diablillo Barítono Con el spell de 2 de mana Me lo limpiaría todo Bastante X de la situación Sinceramente Puedo hacer PopGuard Ni limpio Vamos al lío Me tira rata Y me saca Uno de los mejores Que podía haberme sacado Ciliax de lujo Gigante de lujo Gigante de lujo Esto bueno Esto malo Esto también malo Tira otra rata Ojalá la juegue Y esta vez salga bien Claro Porque como me saca Otra vez de las cartas Que me viene bien Y dos veces Highrolle a la rata Este soy yo gente A mis rivales Les sale todo Absolutamente perfecto ¿Por qué? Porque son ellos No yo Entonces yo tengo Que comer poronga 3, 7 Ni siquiera mato esto De una Podría tradear así También puedo hacer Que este salga más grande No lo sé Fanoten Justamente el loken Para que se desactive Si hubiese jugado loken Primero Pues a lo mejor Habría ofrecido fanoten Nunca lo sabremos Si quiero que esto se muera Tengo que hacer este primero Pues venga Se está quedando sin cartas Eso es bueno Y supongo que tradeo con esto Escucha tu perdición Y como veis Los gigantes fundidos Contra mazos lentos Se me quedan muertos De la mano Y contra mazos rápidos Me matan demasiado rápido Pues no sé Gigantes fundidos Cada vez me gusta menos Pero el que llevó a top 66 De leyenda En Asia Lo llevaba No sé No será porque no lo intento Gente Pero yo creo que este mazo Sin más Anda Acabaré ganando Porque mi rival Se cagó encima Bueno a lo mejor No tenía mejor play Y iba a perder igual Este turno Pero Huele a caca La verdad Mi rival ahora mismo Huele a Falta de ducha Estaría bastante bien Que pierda Después de haberme Hiroleado Doble rata La verdad Se queda uno de vida No me lo puedo creer Me hará Prelado Y va aguantando Poco a poco Todo el tiempo Que veis Que pensáis Bueno voy a hacer esto Que con renacer y tal Esperemos que funcione Pero Como después de a uno de vida Pierda Borro el mazo Y ya Pido reembolso A Baku y Gen Vale con eso Me limpia la mesa Probablemente Esperemos que no No el Cilia no me lo puede robar Porque renacer va después siempre Pero limpia toda la mesa Si Porque no hace poder Dele primero Ah es verdad No le sirve Por el renacer El poder de héroe Que roto está el Cilia Tío Es increíble Cuantas interacciones Rotísimas tiene Es una cosa Absolutamente espectacular Que lo he cambiado Por el único motivo De decir Este Cilia está roto El otro es demasiado honesto Ya está Y efectivamente Hemos ganado Una partida normal Bueno Los 40 euros Claramente Vale Me quedo Diablillo gigante De nuevo Quiero gigante En turno 4 En turno 3 No lo podemos sacar Entonces Aquí la idea es Si tengo que hacer El diablillo En turno 2 Para poder hacer gigante Turno 4 De todos modos He querrero A ver si el cambio Me sale eficiente Y popcar Ok Si hago este Luego Vamos a calcular Que este cálculo No lo he hecho Si hago yo este El próximo turno 7 6 No Vale Tengo que hacer Poder de héroe ya Esto es verdad Que El spell de 2 Es muy bueno Pero a veces Se te queda muerto Porque nos roba esto Y esto es brutal Así es que Me gusta este cambio No puedo hacer esto O si Poder de héroe siempre Vale Si si puedo Por poder puedo forjar ya Pero No hace falta En turno 5 Puedo hacer esto Turno 5 Y turno 6 Vale Está bien la curva Tiro rorito De hecho puedo hacer Poder de héroe gigante El arma Tiro rorito Eso si El próximo turno No puedo hacer Poder de héroe Bueno puedo Pero fatigo Puedo comerciar Y el embate O filo tormenta ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de los dos Remobile tendrá? Otro pepino Otro remobile Además es que yo gasto Más banal ¿Sabes? Es increíble Y es Highlander La ubicación está bien No sé Siento que todo lo que haga Ahora mismo Va a salir mal Tiro rorito Tiro rorito Pipo pipi Ojo Ahora es Highlander En algún punto Se le acaba el removal Eso le permite hacer Bran a la vuelta Ya No creo que este mazo Le interese Rater Por mucho que En una de 15 partidas Sacas Bran Y te sientes como dios Ese Face Tank Me ha puesto un poco Horny No lo voy a negar El ejecutar Otra vez Ah, lo tenía Desde el principio Esto limpia Aunque bueno Es mejor para Combarlo con Popgar ¿No? El Cilia Se ha roto No tengo nada Interesante que hacer Ahora mismo Cuatro Ese mazo lleva Rompearma Esto es bastante cutre No sé si tirar esto Al final o no Anda Llega este tarde Perky Ah, supongo que sí Vale, pero si no Tú no puedo Hacer gigante En vestir Eso le ha robado Ciliax Ah, pues no Pues no lo ha robado Al Cilia Mi propio Ciliax Aquí No sé si es lo mejor Diablo ¿Puedo hacer esto? ¿Esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué héroe? Que además juego Con muchas más cartas Que mi rival Yo y aún así Bueno, tampoco te creas Que muchas más Él también se infla Robar como un demonio Vale, tenemos La Sinfonía a tope ¿Puedo faire esto? Té-té-té-té-té No ha jugado gran, eso es bueno Doble ragnaro, ah bueno chavales Me disculpan Procedo a morirme Tengo el celiax Que seguramente me rente jugarlo antes que Otra cosa Muere insecto Anda, a uno de vida Gigante fundido ahora funcionaría Esto me sirve para matar a eso Que probablemente esté bien para evitar Que me mate Un proc de esto Y debería tradear supongo A ver si así le ha roto me carrileo O me hace Jogsaron ¿Cómo no lo iba a tener gente? ¿Se matará su propia mesa? No No amigo ¿Cómo no lo va a tener todo muy bien? Nah, es inviable totalmente este deck Yo lo puedo intentar de diferentes formas Que no hay manera O sea, literalmente Todos los turnos suyos son mucho mejores que los míos Aunque gaste el más maná Gastemos el mismo maná Tu mundo está condenado ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.